Comenzamos el pleno extraordinario que habíamos convocado a continuación de la Junta General de Accionistas. Hay un error en el orden del día del pleno, dos errores en el orden del día del pleno. Si recuerdan ustedes, cuando suspendimos el pleno pasado, estábamos discutiendo una moción de Leganemos, que era la moción para la implantación del plan estratégico de geriatría. No viene el orden del día por un error, entonces si le parece, entendiendo que es un error, la pondríamos justo a continuación del punto 5, sería la primera moción que debatiríamos, en la que estaba al uso de la palabra la señora Condés. Y suprimiríamos del orden del día la moción número 24, que esta sí que se discutió y se votó, y que se ha quedado también por un error en el orden del día al cortar y pegar, al configurar el orden del día. Entonces, pasamos al primer punto del orden del día, vamos a discutir conjuntamente el 1 y el 2, que ustedes conocen sobradamente, que son dos modificaciones presupuestarias, y que tiene información todos y que hemos visto los cambios que se han hecho y que ya hemos discutido sobradamente, yo creo, que en todas las ocasiones. ¿Podemos pasar a votar directamente las mociones? No. ¿Quién te viene entonces? Señor Delgado. Bueno, entonces, el señor Atienza, en primer lugar. Yo creo que, por deferencia a los vecinos y vecinas, que seguramente no están informados de las modificaciones, conviene introducirlas. Bueno, como ha dicho el señor alcalde, buenos días en primer lugar a todas y a todos. Como ha dicho el señor alcalde, estos expedientes han sido sobradamente discutidos y lo que traemos es precisamente producto de la discusión y del debate que existió anteriormente. Respecto al primer expediente de modificación presupuestaria, ya que se trata del pago de la urbanización en la Junta de Compensación PP4 y también una deuda pendiente con la Junta de Compensación Prado-Vera, lo que se ha hecho respecto del pleno anterior es corregir la cantidad, que ya sabemos a ciencia cierta cuál es, respecto del PP4, que son 538.400 euros. Y respecto del expediente de modificación número 11, se han retirado 40.000 euros que teníamos de suplemento de crédito que iban destinados a la promoción cultural a petición de los grupos de la oposición y se ha repartido principalmente en la partida de suministros. Muchas gracias. Empezamos con el señor De Diego en primer lugar, luego el señor Delgado. Muchas gracias, señor alcalde. Solo para posicionar el voto, votaremos a favor de las dos modificaciones presupuestarias que ya se han traído reiteradamente, que se han debatido, hemos pedido informes en los cuales nos han ajustado y decir que estamos de acuerdo en aportar dinero a la Junta de Compensación de Prado-Vera, que es un acuerdo que llevamos todos los grupos políticos y ahora lo hacemos efectiva. También estamos de acuerdo en la aportación a la Junta de Compensación del PP4, Junta de Compensación que, desde el punto de vista del Partido Popular, creemos que ha invertido muchos sueños de muchos vecinos. ¡A la división! ¡A la división! ¡A la división! ¡A la división! Que ha invertido muchos sueños de muchos vecinos, que es el crecimiento natural de este municipio, por lo cual apoyaremos esta modificación presupuestaria. En cuanto a la modificación presupuestaria número 11, también vamos a apoyar esta modificación. Un momento. Les pediría silencio, por favor. Silencio. Continúe, continúe, señor. Muchas gracias, lo intentaré. En cuanto a la modificación presupuestaria número 11, la vamos a apoyar porque el Partido Popular, como oposición responsable, no estamos por bloquear esta ciudad, sino por la intención de que esta ciudad siga funcionando. Y siempre vamos a apoyar todas aquellas subvenciones que vayan a clubes deportivos, a entidades urbanísticas, y que permita mejorar los servicios a la ciudadanía. Nada más y reiterar nuestro voto favorable a las dos propuestas. Señor Delgado. Señor alcalde, yo no puedo convencierme. Por favor, va a intervenir el señor Delgado. Le rogaría silencio, por favor. Señor Delgado, intento usted a hablar. Me es imposible así expresarme. Le rogaría que pusiera orden. Estoy intentando. Los señores del público, por favor, guarden silencio. Por favor, guarden silencio. Vamos a hacer un receso de cinco minutos. Vamos a empezar. ¡Gracias!